... ...canto a Córdoba, a Córdoba a la llana... ...romance de Julián Zánchez Prieto el pastor poeta... ...y melodía del maestro Pepe Marcena... ...es morena y cordobesa... ...tiene aire de sultana y corazón de princesa... ...en Córdoba la encontré cuando en la feria de mayo... ...las treinta mulas compré... ...comentando la corría en la cantonio cañero... ...sacando su jaquería, puso el rejón más certero... ...que había puesto en la vía, estábamos pa' cojí... ...Pedro el de Puente Gení, el niño sabio de lora... ...en la puerta el mercantito mandó una de pastora... ...que trajín que algarabía con él... ...bullí que no cesa, en la que contribuía... ...la gracia hizo veranía de la mujer... ...de la mujer cordobesa... ...no se pueden figurar... ...el caquillo lo conoce... ...cuando fuimos a comprar la yegua... ...en el rumor de las voces de la calle... ...gondomán como remero de hormiga... ...las mujeres paseaban... ...y en el pecho todas llevaban flores... ...en lugar de espigas... ...entre mujeres y flores... ...ahí... ...pasaban... ...los domadores... ...por delante de nosotros... ...cuciendo sobre los potros... ...los atalajes mejores... ...vaya coche, vaya tronco... ...donde... ...los caballos broncos... ...mostraban todo su brillo... ...iban los cocheros roncos... ...de tanto... ...hablarle... ...de tanto... ...hablarle al gentío... ...entre aquella animación... ...un grito de admiración... ...alarmó a la gente seria... ...cuando por la concesión... ...se vio subir... ...de la feria... ...el cuerpo más soberano... ...más hallardo... ...más serrano... ...que vieron del sol a luz... ...sobre... ...un potro jerezano... ...y del mejor... ...hierro andaluz... ...vaya mujer... ...con hechura... ...luciendo el traje campero... ...arzona la jerraura... ...del caballo postinero... ...pues ya ve... ...si llevaría el potro... ...con gallardía... ...que hasta el propio cañero... ...tiró... ...a su paso... ...el sombrero... ...diciéndome... ...una alegría... ...mezcla de gitana... ...reina llegó... ...entre parma y olé... ...espuela de oro... ...en los pies... ...y por corona... ...y por pena... ...un sombrero... ...moldové... ...al paso del alazán... ...la gente... ...se descubría... ...pues todo el mundo... ...creía... ...que llegó... ...al gran capital... ...el arma de Andalucía... ...le dio dos vueltas... ...al paseo... ...el potro... ...con el braseo... ...no... ...cabía... ...el lanza calle... ...y al compadre... ...manoteo... ...quebraba... ...su lindo talle... ...y aquella mujer... ...preciosa... ...de hermosura... ...tan completa... ...se iba... ...me siendo orgullosa... ...como en la mejor maceta... ...hace meses... ...la mejor rosa... ...hablé con ella... ...fue mía... ...puse en ella... ...mi alegría... ...mis afanes... ...y mis penas... ...y hoy... ...por su gusto... ...más sangre... ...que hay en mis venas... ...sé que no me pertenece... ...que no es de mi condición... ...pero ya no hay solución... ...el hombre siempre obedece... ...cuando manda... ...cuando manda... ...cuando manda... ...el corazón... ...y la... ...la... ...la... ...la..., ...la...,